Bueno, ni eventos ni ascenso tras la sierra, bueno, que está golpeada también por el brote de coronavirus, ha perturbado el mítico clima turístico de la zona. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido al telediario, buen día. Tenemos que mejorar un poquito ahí el retorno del sonido. A veces pasan los días con las comunicaciones, ¿viste? Era hoy el día. Hoy, hoy era. Justamente, lo decíamos entonces, el valle tras la sierra, realmente un sector, bueno, muy golpeado, con los brotes que ha tenido en las últimas semanas, en los últimos días, Villa Dolores concretamente, y tras la sierra que ha cambiado un poco, bueno, su panorama, ¿no?, su ritmo tranquilo, habitual, bueno, y que están todos atentos realmente a lo que sucede con los contagios, con los casos, con, bueno, todas las medidas que se van determinando con respecto a la propagación del virus allí, en este sector, en tras la sierra, ¿no? Lo interesante de esto, Juli, es cómo se han reconvertido todas las actividades en el mundo y en el país. Y esta mirada que nosotros tenemos, federal, de hablar con distintos partícipes de esta situación, es primero aceptarla, ¿no? El COVID llegó para quedarse un tiempo hasta que la vacuna no aparezca. Y después, ¿cómo se fueron adaptando todas las actividades desde lo económico para empezar a mirar hacia adelante? Se empieza a mirar, empezamos a tener una mirada un poquito más optimista respecto a lo que viene. A ver si lo tenemos a Claudio Oliva. Sí, perfecto. Claudio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les contamos, Claudio, que sos guía turístico y además maestro rural, ¿no? Desde tras la sierra, ¿estás en Villa de las Rosas, Claudio? Sí, 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 estoy en el corazón de Villa de las Rosas. ¿En donde se hace esa feria que es una belleza los sábados por la mañana? Sí, 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 acá vivo a dos cuadras la feria. Mirá. Digo a dos cuadras y acá a mis espaldas tengo el maravilloso y imponente cerro Champaqui, que bueno, en el cual llevo, hago mis guiadas, hago mis guiadas en temporada alta. Sí. Bueno, en temporada alta, septiembre, octubre, vamos al Champaqui, llevo gente. Bueno, es otra de mis actividades, de mi polisubro. Claudio, vemos que el clima está bello allí. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo ha amanecido Villa de las Rosas? Primaveral, primaveral. Hoy amanecimos temprano, acá me levanté, tengo una pequeña huerta orgánica acá en el centro, familiar, así que andando, estuve andando a comer pollo, visitando un poco la huerta y hoy tenemos, hoy hay 20 grados, 21, 22 grados hoy, más o menos. Bueno, es inédito la temperatura de esta época del año. La verdad, asusta un poquito, mucha temperatura. ¿Cómo has reconvertido tu actividad, Claudio, en todo este tiempo? Sí, mira, principalmente soy docente de nivel medio, doy clases acá en el secundario del pueblo y en una escuela nocturna de adultos en Villa Dolores. Y también soy, bueno, y la otra actividad importante de temporada es soy prestador de turismo alternativo. Ahora, bueno, estoy con la docencia full, ahora estamos en un periodo de ejercicio escolar y hemos estado trabajando vía online con los chicos, digital. Así que, bueno, en este momento estaríamos trabajando con el turismo en este momento. Claro. ¿La gente toma conciencia de lo que sucede con el coronavirus allí en el Valle de Tras la Sierra? ¿Cómo son los cuidados? ¿Qué es lo que ves en la gente? Sí, un poco complejo, hay de todo un poco, viste. En la Viña del Señor, viste, hay de todo. Sí, complejo, muchos se cuidan, muchos no se cuidan. Por suerte aquí en el pueblo, en Villa de la Llosa, tuvimos un falso positivo, como se mencionó, un médico muy conocido, muy humanista, que iba al frente haciendo los testeos en Villa Dolores, en el hospital y en otro centro de asistencia, dio positivo, pero después los dos o tres días salió negativo, que fue el único caso que tuvimos acá en el éxito municipal de Villa de la Llosa. Lo que nos ha llevado a estar en fase 3 en este momento y estuvimos en fase 4 en algún momento. Pero hay localidades de Tras la Sierra, como Villa de la Sierra, como Villa Dolores, San Pedro, San Minto y La Tapia, que siguen en fase 1, porque el brote más fuerte se dio ahí en Villa Dolores. Claro. Claudio, ¿qué estarías haciendo un julio en una situación normal, un día como hoy a esta hora? Hoy, un día como hoy. ¿Vamos a Champaquí? Sí, estaría caminando. Sí, estaríamos en los tabaquillos, en el hueco, en el Champa. En el Champa. Ahí los llevé al flaco castellano, al Walter, con su grupo ahí de atletas, bueno, un pila, pila, realmente un grupo admirable, una energía, una vitalidad, esa gente, por Dios. ¿Qué actividad hacen, Claudio, en una guía? ¿Qué se realiza? ¿Qué actividad se realiza? ¿Cómo es? ¿Un día, dos días? Depende, son grupos exigentes, como el flaco castellano, un día hay de vuelta el Champa aquí. Sí, tienen una pila. Hay que seguirlo, hay que seguirlo a Walter, ¿eh? Sí, 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 hay que tener estado, ¿eh? Sí, sí, me encanta salir a la gente toda la vida. Y si no, son dos días, porque hacemos refugio, hay un refugio en montaña arriba y ahí hacemos noche. Claro, Claudio, pero... Hay un refugio... Aquellas personas que a lo mejor no están entrenadas, aquellas personas que a lo mejor, bueno, deciden hacer, bueno, la excursión en familia. ¿Es apta también para poder hacerlo con los chicos? ¿Se va, bueno, teniendo ciertos recaudos para que no se cansen? ¿Es seguro? Contanos un poco para planificar, digamos, la excursión al Champa en familia. Sí, sí, yo realizo actividad, estoy habilitado por el turismo alternativo de la provincia de Córdoba para caminatas de riesgo bajo y riesgo medio. Riesgo bajo y para familia. Básicamente tenemos, así, en el sendero que va el Champa aquí, tenemos tres paradas anteriores, que es el Paso de los Chorros, el Arroyo de los Molles, que es una cascada hermosa, enorme, que estamos una hora en la calle, hermoso. Después tenemos los bosques de tabaquillo, que estaremos a dos horas y media también, pues ni con familia. Después tengo otras salidas aquí en la zona, también que es al Cerro de la Ventana, a la mitad, antes de llegar al Cerro de la Ventana, por los hornillos, también hay un hermoso bosque de tabaquillo con un refugio que tranquilamente lo pueden hacer. Después tengo otras salidas a sierras embrujadas, en Ayabón, un espacio hermoso, la orilla del Arroyo, con unas macas paraguayas. Es una cosa hermosa. ¿El Champaqui es el techo de Córdoba? El techo de Córdoba. Claro. El vocablo come chingón, quiere decir agua en la cabeza. Ese agua en la cabeza tiene que ver, porque arriba en la cima hay una laguna, natural, por cierto, que en un año lluvioso, en un año normal, no en este año donde tenemos la niña, el niño que nos están haciendo anomalías térmicas, en un año normal, siempre, casi todo el año está con agua y ahora en este momento está congelado. Si tuviera agua esa laguna que está sobre la piedra, sobre la ropa, sobre el granito de arriba, estaría congelada. Una laguna que puede tener más o menos 40 centímetros de agua e incluso en caso de emergencia, yo la he llegado a tomar, en mi caso, no lo recomiendo, ni lo hago ni lo autorizo al turista. Bueno, ahí hablamos sobre el origen de las sillas de Córdoba, el tiempo que llegó a formarse, por qué de este lado se le dice la cuesta y por el otro lado, por el Carla Muchita se le dice la espalda, porque nosotros de este lado tenemos la parte más rigurosa, especialmente la cuesta, es la parte más exigente que tiene, un trekking muy lindo también, pero exigente físico y mental, como le digo a todos, no parece así para el grupo del flaco castellano que trepan con una cabra, con esa piedra. Bueno, vemos que no ha pasado desapercibido nuestro compañero. Mira que se debe llevar gente, Claudio. ¿Cuántos años hace que haces estas actividades guiadas? Y debe hacer siete, ocho años, cada vez más intenso, cada vez me gusta más, porque soy una amante de la sierra. No pasó desapercibido. Soy una amante de la sierra. No, no, no. También cuando vamos con los turistas, yo les enseño a recolectar semillas de los tabaquillos, que es el polilepis austral, y el tabaquillo, que es una planta endémica de las sierras subandinas al sur. ¿No es cierto? Y juntamos, y acá en el Vasco hacemos plantines, y después en algún momento del año con turistas o con vecinos de la parte del pueblo vamos y reforestamos arriba. Muy bien. Que son proyectos de Ordeñando Nubes que se llaman uno de los proyectos. Claudio, contales un poquito más acerca de esa feria que es increíble realmente, que tienen los sábados, un poco los horarios, los días. Bueno, ¿se está haciendo o no se está haciendo, me parece, no? No, no, no. Por este momento no se está haciendo. No se está haciendo la feria, todo eso está cancelado, debido a que el brote del coronavirus y la pandemia impuesta por el gobierno de los Estados Naciones Provinciales. Pero es una feria espectacular. Increíble. He tenido lo que vos quieras. Es cierto, he tenido... Locro, humitas, paellas, lo que a vos te guste, sándwiches naturales, jugos batidos, cervezas artesanales, jugos naturales, cervezas artesanales, gente que las hace acá en el pueblo, no sabemos. Impresionante. Claudio, nos vamos. Invito a que vengan. ¿Qué más, Julio? Pasajes, meditaciones, artesanía, bueno, tejidos, platería, bueno, de todo un poco. De vaso, cerámica, sí, sí, tejido, lana, cultivos orgánicos, arométicos, naturales, ¿sabes qué es lo interesante de eso? Digo, la posibilidad de ver todo el desarrollo que tiene esa industria, el lugar donde estás, donde vivís, puesto en un lugar. También tuve la chance de pasar por ahí, te querés traer absolutamente todo. Toda una experiencia, porque quizás vas a probar cosas que nunca en tu vida probaste, o bueno, te vas a comprar cosas que no pensabas también, ¿no? Sí, es un derrame de la economía, porque el artesano que produce y vende ahí, le compra un negocio del pueblo, o un insumo a otro productor local, porque hay productores que solo fabrican en su casa, y después otros se los venden en la feria, desde el productor de comercio. No, es una cosa hermosa. Claudio, solamente ayer acá, sí. No, termina con el concepto, te quería preguntar otra cosa. No, que hay una gente amiga, una propia amiga, que tiene un emprendimiento que se llama La Cariñolita de Miel, produce miel, propóleo, jaleas y crema, que también ellos tienen su puesto acá, es una cosa hermosa, porque es la miel natural de acá, de las abejas de acá, del monte, acá viste la lucha por el monte, es intensa, un fuerte movimiento campesino, y bueno, y todo lo que ellos producen, lo venden acá en la feria, unos caramelos de propóleo, que a mí como docente, me vienen de día. Claudio, ¿podemos girar, podemos girar un poquito la cámara, y mostrarnos? ¿Cómo estamos a esta hora? A ver, a ver qué se puede ver. Sí, mira, un poquito la sierra del fondo, ajá, sí, un poquito la sierra del fondo, bien, y la calle, está cerca ahí de la calle, de la plaza, de la plaza, ¿dónde estás? Y acá la plaza la tengo a dos cuadras, acá a dos cuadras, estoy en un callejón en el centro, yo a dos cuadras la tengo en la plaza. Muy bien, no llegamos más, ya hacemos a dos cuadras. Claudio, lo último, quería consultarte, se habló mucho de la recuperación del estado de la naturaleza en un 100% en todo este tiempo de aislamiento, ¿cuál es la mirada que vos tenés respecto al tiempo de aislamiento que hemos tenido en Argentina, y cómo se ha recuperado aquella zona que vos querés tanto como el Champaquí, aquellos lugares que llevas, en cuanto ha recuperado aire en la naturaleza? Bastante, mirá, hay un dicho que dice que para muestra que hay un botón, ayer en Villa Dolores, en el hospital regional de Villa Dolores, que es la ciudad más grande en la ciudad, un cóndor, un cóndor asentado en una de las partes del hospital de Villa Dolores, una cosa inédita para la ciudad de Villa Dolores. Mirá como las aves están lentamente recuperando su espacio de vuelo, porque esto antes de nosotros era habitado en un pueblo original y los cóndores volaban todo esto. Se han empezado a ver acá en la inmediación del pueblo Chacabras, que es un bambi de acá de la zona, se han empezado a ver pecaríes también, jabalíes, lamentablemente, que es una especie introducida que hay mucho en San Luis, ¿no es cierto? Se han empezado a ver acá en nuestra zona también, de noche acá en el centro del pueblo, mirá que se escuchan el grito de los hoyos, el clásico que hacen los hoyos de noche se escucha acá en el cerrado del pueblo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es súper pintoresco todo el panorama que nos pintaste de alguna manera. Nos dejás con ganas de... Y con gusto los espero. Con gusto los espero. Anótanos. Miren, yo tengo una historia de niño del siglo IV, porque yo parte de mi infancia la pasé en un siglo IV. Ah, mirá vos. Desde el año 76 a la 82 estuve en un siglo IV viviendo, tengo una memoria permanente y cuando me junté con el flaco dije, wow, el siglo IV vuelve a mí. Qué bueno. Tengo una deuda permanente como hoy el siglo IV. Claudio, gracias por el contacto, por la comunicación. Claudio Oliva, guía maestro rural desde Tras la Sierra. Gracias. Gracias. Un gusto enorme. Chau, chau. Igualmente. Abrazo grande.